Estaba junto a mi audiencia con esta música que marcaba mi entrada, mi entrada triunfal, donde dedicaba temas y sigo dedicando a las chicas como yo, a la gente que se siente joven, a los hombres que son románticos y no lo confiesan. Y bueno, vine yo con mi romanticismo y acá solamente faltan un par de velas, porque sobre la mesa de trabajo hay dos botellas de sidra que hasta les sale humito. ¿Por qué? Porque están heladas, están muy ricas.